¿Qué es la Lucha Libre en Tijuana? En la Sala de Usos Múltiples. También tenemos el jueves 14 la presentación del libro Miscelánea del poeta reconocido a nivel nacional, Eduardo Hurtado, presentado por la reconocida poeta de Tijuana, Ruth Vargas. Esto también va a ser ahí en la Sala de Usos Múltiples a la misma hora, las seis de la tarde. Y el viernes 15 tenemos a Clásicos de la Orquesta de Baja California, ensambles de la Orquesta de Baja California. Ha sido muy exitoso este programa aquí en el Sierra Rosarito. Ya está de alguna manera la orquesta ensayando aquí y es parte ya de nuestra actividad cotidiana y es en el foro experimental Entrada Libre a las 7 pm este viernes 15, ensamble de la orquesta. Tenemos capacidad limitada por lo que también pedimos que acudan o nos manden un correo electrónico a searrosarito.com de tal manera que podamos estar registrando la audiencia, ¿no? Porque sí tenemos una capacidad ahorita por el semáforo naranja del 50%. Y tenemos el sábado 16, Circo Contemporáneo, un espectáculo de Briseida López y Daniel Rodríguez. Dance Zone en colaboración con la coreógrafa Briseida López. Esto va a ser a las 6 de la tarde y el costo es de 200 pesos. Va a ser muy, muy interesante. Es danza aérea. Ya estamos preparando todo ahí en el foro experimental para este evento. Y el jueves 21 y viernes 22 tenemos danza de otoño, el Conservatorio de Danza de México, Dirección Artística Dulce Escobedo y Mariana Escobedo, foro experimental a las 7 pm y también la admisión 200 pesos. El sábado 23 tenemos a Jam Beat en concierto. Es un dueto conformado por Jamel Curi, soprano y Eric Otero en el piano y en la guitarra. Foro experimental a las 6 pm, admisión 150 en preventa, 200 en taquilla. Y el jueves 28 tenemos un concierto de un grupo que se llama Vino Tinto. Dele. Dele.